El mundo en que vivimos se hace cada día más complejo y en muchos aspectos no estamos a la altura de las circunstancias. Haciendo la vista a un lado, nos alejamos cada vez más de la posibilidad de transformarnos en un mundo mejor. Cuando el avance del falso progreso se topa con el muro inamovible de la realidad, conocer y respetar el mundo que nos rodea se torna una necesidad. No es opción ver los recursos perecer. No es opción ver la gente caer. ¿Qué plan hay para todo esto? ¿Ver el fuego crecer y no hacer nada? Reconocer las falencias de nuestra actual forma de relacionarnos con el planeta y nosotros mismos es primordial. De eso depende nuestro futuro como sociedad, como especie, como esta única familia humana a bordo de nuestra frágil nave tierra. El cambio tiene que empezar hoy y debe ser parte activa de él. ZDI 2013. Movimiento Zeitgeist. Ecuador. El cambio en el futuro. No. El cambio. Ages a 지 arabe. El cambio en la vida. Gabriel en el futuro. No. Gracias.